Se acaba de celebrar audiencia inicial por el delito de homicidio agravado en contra de José Daniel Rosales Vázquez por un hecho que ocurrió el día 27 de enero de este año en los alrededores de Metro Centro, específicamente en frente de la parada de autobuses del Dollar City Metro Centro. Ahí, uno de los vendedores que trabajaba ahí en el sector recibió disparos de arma de fuego por un sujeto que transitaba o se conducía a bordo de una motocicleta. Vía cámara de videovigilancia se le dio seguimiento a la motocicleta, se logró determinar las placas del vehículo, el propietario y a través de diversas diligencias se logró determinar que ese sujeto es el presunto responsable del hecho que se le atribuía. La juzgadora pues resolvió dar instrucción formal con la medida cautelar más gravosa que es la detención provisional en contra de José Daniel Rosales Vázquez. ¿Se ha logrado determinar cuál fue el móvil del homicidio? Pues fíjese que no, aparentemente se tiene conocimiento pues que el hechor pertenece al grupo de pandillas. La víctima era vendedora, vendedora ambulante de la zona Metro Centro.